Seguramente se le hace familiar casos donde parejas en proceso de divorcio, algunas de ellas padecen rechazo por parte del o los hijos a consecuencia de la manipulación por alguna de las partes. A esto se le llama síndrome de alineación parental, situación que ocurre en 7 de cada 10 parejas y que en la actualidad va tomando más auge dicha problemática sin que haya un marco jurídico plenamente legislado para atender dicha situación. Así es, una parte medular en esta situación es pensar que si tú terminaste con tu relación de pareja y de cónyuges, bueno es una situación que ya a lo mejor incluso hicieron varias estrategias para poderlo resolver, esperando que haya sido esa la posibilidad. Pero si al final no se pudo, una unión que te va a dar de por vida es la unión de papás como padres. Entonces en pro del infante, en pro del niño es importante ver que esa unión va a estar hasta que esté la vida de ese niño, que ojalá sea muchísima y mayor a la de los padres. Entonces ahí dices, bueno yo no puedo ver con este hombre a nivel de pareja, ya terminamos nuestra relación incluso legalmente, ya estamos divorciados, pero en pro de nuestro hijo vamos a ver por su salud emocional y nos interesa mucho que él esté bien y que al final de cuentas se logre una convivencia nutricia por parte de papá y por parte de mamá. Ante esta situación, en Aguascalientes se está agudizando y es que principalmente las mujeres quienes se quedan con la tutela de los hijos son las que ejercen manipulación o persuasión sobre los vástagos, creando ideas erróneas contra los papás, situación que deja en desventaja a los varones. Así es, es un conjunto de signos y síntomas cuando un papá empieza a generar ciertas situaciones en contra del otro papá, por ejemplo empieza a manipular, empieza a hablar mal de él, desacredita la paternidad o la maternidad del otro progenitor, y empieza a generar una relación entre el niño y su papá de manera negativa. Y luego llega al daño psicológico, incluso pudiera ser daños físicos. Sí, el niño empieza, puede tener daños físicos porque por ejemplo la ansiedad puede generar que el niño esté impulsivo con su mismo cuerpo, con otros niños, hay un síndrome o un trastorno que es el trastorno desafiante, en donde el niño empieza a, como ve conductas aprendidas, en donde el papá y la mamá están en disputa, pues aprende a pelearse, entonces empieza a generar en sus relaciones sociales con otros niños y todo, empiezan a generar ese tipo de situaciones. De acuerdo con la Asociación Nacional de los Derechos de los Menores y la Familia, hay casos donde los hijos dejan de ver al papá por algunos años, y al reencontrarse, los menores no lo recuerdan y expresan un rechazo fuerte, lo que ocasiona en los afectados fuertes grados de estrés y depresión. Más bien ahorita está como mucho la situación de que no ha habido implicación, hay personas que tienen hasta cinco o seis años tardándose en todo el procedimiento, y dejan de ver hasta cinco o seis años a los hijos, entonces imagínate, cuando tú ves al niño, el niño pues ya ni te reconoce, si lo dejaste de ver al año. Con imágenes de Edgar Baez para Informativo, Salomón Hernández.